¿Cómo estás? Claro, pero bueno Ale, contale a la gente que no te conoce Lo que has hecho, ¿cómo ha sido tu carrera? Bueno, yo arranqué hace casi 10 años Mi estilo es pop latino Paso por muchos Dentro del género latino, paso por muchos estilos Y generalmente en los shows Estoy cantando covers Y algunos temas míos voy mechando Pero lo mío más que nada Es lo pop latino, es lo latino Para que la gente se divierta también Y previamente a la música movida Un poco de románticos, románticos clásicos Para enamorar y para recordar momentos lindos Y aprovechá que sos parecido a mí Y la pinta, entonces por eso Somos hermanos, no sé si la cachaste Te aprovechás eso, te aprovechás No, pero el que está mirando Y hace un poquito de memoria Sabe que anduviste por la tele hace unos añitos Sí, estuve, fui, bueno A partener de Virginia Gallardo en el 2011 En el cantando Y después el año pasado Tuve la posibilidad de estar También en Canal 13 Pero con Guido Casca En este juego lúdico Que fue dar la nota Que estuvo muy lindo Estuvimos casi tres meses ahí Y la verdad que, bueno Hay también proyectos que se avecinan A nivel internacional ¿Sí? ¿No venimos acá? Sí, por supuesto No, porque es lo mío por temporada ¿Empezás a cobrar en dólares? No, lo mío es por temporada Ahora viene la temporada fuerte Ya octubre, noviembre, diciembre Estamos perfilándonos Para irnos nuevamente a Brasil Esta va a ser la cuarta temporada Que me voy para Brasil Hacer teatro y música Así que, bueno Estamos con una gran expectativa Para este verano Bueno También sé que tenés algo armado Con músicos en vivo Sí, sí, tenemos Hay dos formatos Solo Y con músicos Con una chica Que se llama Melanie Melanie la pueden encontrar En Melanie Baila Chiquita Es una artista emergente Que está Ahora va a estar participando También en un programa Nuevo Que va a ser Guido Guido Casca No voy a adelantar nada Porque en realidad Como más que nada Es una compañera mía Va a estar ahí también Y tenemos Este Un grupo de música Donde hacemos cumbia pop ¿No? Eso ya cumbia pop A nivel Ron Bay, Maramá Toco para vos Mano arriba Que lo hacemos mucho Para fiestas de 15 Para Más que nada Para fiestas de 15 Y fiestas corporativas Y donde nos contraste el Marcelo Acá nunca vinimos Tenemos que venir acá No te alcanza el escenario No, acá no Son 5 músicos Los cantantes Al escenario grande Los tenés que llevar un día Por favor Decíle Los tenemos que llevar Por favor Bueno Hablás lindo Cantás mejor Vamos a escucharte Bueno Eso es lo que dice el señor Marcelo Vamos a escuchar un poquito De lo que hago Vale Gracias Marcelo Gracias